Muchas campañas publicitarias como parte de su estrategia suelen apelar a personas con las que simpatizamos para ofrecernos sus productos. Estoy segura que si vieras a tus personajes preferidos ofreciendo un producto haría más fácil que te decidieras. Hoy en Pasaje Retro mencionaremos algunos de los comerciales en los que participaron los Cartwright como parte del elenco de bonanza o como ellos mismos. ¿Me acompañas? Demos inicio a nuestro pasaje En 1953 Lorne Green hizo un anuncio para Williams Chavin Green. En el año 1960 Lorne Green junto a Michael Landon, John Smith de la serie Laramie y Doug McClure de Ajedrez Fatal y del Virginiano respaldaron la campaña publicitaria empresa para los productos del Monte Foods. En el 1960 el elenco hizo un comercial de revista anunciando la televisión a color RCA Victor. Es por todo sabido que la Chevrolet fue patrocinadora de la serie, por lo que nuestros protagonistas participaron en muchas campañas de la compañía tanto para la televisión como para los medios escritos en las décadas 60-70. Particularmente memorable es el kilométrico comercial en el que participaron junto al elenco de la también famosa serie Embrujada emitido en septiembre del año 1964 y que tuvo una duración de cinco minutos y medio. En el mismo todos los miembros del elenco tuvieron su participación. Aquí les pongo un poquito del comercial. ¡Ahora! 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 Let's see Mike Landon's surprise. Here it is, a completely new 1965 Chevrolet. Chevrolet is the beautiful shape for 65. Let me get out of the way so you can enjoy it. It works the help interior Tommy. I tell introductions this board thinks of everything inside this Impala sport coupe as young is swinging as sporting as sport loving as you ¡Suscríbete al canal! Antes de continuar, te pido que si te gusta el contenido, te suscribas y me regales un like. En el año 1964, Dan Blocker anuncia la camioneta Chevrolet. En el 1966, Lord Green anuncia para la RCA la antigua cinta stereo de 8-track. En el año 1967, el elenco de Bonanza, Lord Green, Dan Blocker y Michael Landon, aparecen en un comercial impreso para la Chevrolet. Y cómo no anunciar el restaurante Bonanza de Dan Blocker. En el año 1970, Pernell Roberts participa en el comercial para la televisión de Café Horizon. En la misma década, Michael Landon participa activamente en anuncios de la marca Kodak. ¡Suscríbete al canal! En 1982, Pernell Roberts trabajó en comerciales para la televisión de cereal de la marca Kellogg's. En el 1984, también realiza un comercial televisivo de la marca de vinos Folonari. En el 1988, participó en un comercial televisivo de Ecotrim Analgésico. Ya entre las décadas 70-80, Lord Green, reconocido por su amor por los animales y el medioambiente, realizó varios comerciales para la marca de comida de perros Alpo. Incluso grabó uno junto a Melissa Gilbert del elenco de la familia Ingalls. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y regalarme un like. Gracias por acompañarme y hasta el próximo pasar.